Buenos días chicos, ¿cómo están? Aquí estamos en la Cuesta Chara. Estamos cerca de un tranque que se llama... ¿O cuánto? Ojin de Pelay, algo así. Después vamos a hacer la muestra de las tomas del tranque. Estoy un poco disfónico, estoy un poco afectado de la garganta, pero... Allí estamos, el pie del cañón, viendo todos estos paisajes que hayan allá para mostrarlo a ustedes. Bueno, ojalá que les guste y lo estaríamos viendo en los vuelos. Muchas gracias y no se olviden de suscribirse y poner el dedito arriba. Eso me sirve mucho, así que ustedes saben, siempre repito lo mismo. ¡Los vemos chicos! ¡Los vemos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!